Con respecto a los instrumentales, son dispositivos que se concentran todos en un dispositivo IP para que puedan comunicarse a través de la red a los demás dispositivos. En esta demostración en particular tenemos un estetoscopio digital, tenemos un medidor de signos vitales que toma presión arterial, toma el pulso, tiene termómetro y tenemos un otoscopio. Esta cámara es de usos múltiples, pero principalmente es para oídos, nariz y garganta. Estas cámaras son intercambiables también con este sistema de iluminación que tenemos. Básicamente eso, la cámara de ahí es una cámara para examinar también, tiene un zoom bastante potente y tiene una muy buena definición, de forma que el médico especialista que está en el sitio remoto pueda tener perfectamente detalles de las condiciones del paciente. Básicamente es cómo funciona. En la estación de telepresencia tendría acceso a verse prácticamente con contacto visual con el paciente, que es algo muy importante, que el paciente sienta que está prácticamente con el doctor. Y al mismo tiempo el doctor tendría toda la información disponible de los dispositivos. WebEx es un sistema con el cual vamos a estar trabajando a distancia diferentes tipos de cosas. Estamos enfocándonos específicamente en capacitación o colaboración a distancia entre diferentes universidades, escuelas, para evitar el trastado de la gente. Si se dan cuenta yo puedo tener imágenes, como está ahorita Lori, está ella trabajando desde su computadora, y yo puedo estar viendo lo que ella está haciendo. También puedo estar escribiendo así notas, y estar compartiendo alguna información, ya sea directamente desde el software de WebEx, o en alguna aplicación que yo esté trabajando directamente en el software de la computadora. Ya puede ser PowerPoint, puede ser el software mismo de Pizarron, algún software especializado, y la gente que esté a distancia va a poder estar observando lo que yo estoy trabajando. En cualquier momento yo voy a poder tener acceso a ver a los participantes. El participante va a poder compartir con nosotros alguna información, escribir sobre estas notas que yo estoy realizando aquí, imprimir, guardar las actividades que están haciendo. Entonces, lo que tratamos aquí es poder trabajar diferentes soluciones para tener una educación de forma colaborativa, que es lo que viene hoy en día. Como seguramente ya platicó Miguel, un poco lo que hacemos en el Centro de Innovación es integrar tecnologías de otros proveedores y partners de ecosistema para ir al mercado. Entonces, en esta solución estamos integrando una plataforma de seguridad. Que incluye la tecnología de alertas de incendios y otro tipo de dispositivos que activan alertas en edificios. So, the first one we have here is do energy warehouse. Basically, what I have is a badge here, so I can do a badge swipe. Like you badge in and out of a building. So, what I'll show is I'll badge swipe into the building. Then what I have is I'll turn on, this could be my desk, this could be an office building, whatever. I'll turn on my light. I'll also turn on my phone based on that, right? Entonces, al poner tu badge, automáticamente puede encender la luz de tu oficina y tu teléfono de forma tal que puedas estar manejando tu energía de forma inteligente. So, then everything powers on based on me badging in. ¿Es anything I badge out? No, no. Ya se fue y se apaga automáticamente todo. The second one here is do a fire alarm panel, which will integration from here to the light and to this, the AC, which is on, okay? So, I'll pull the fire alarm. So, the light, the phone is right here. So, I'll turn this off. You can turn this off. You can turn this off. That's based on the fire alarm, alright? I've got the fire alarm. Based on the fire alarm as well. Based on the fire alarm as well to all of the phone. I could have also sent that to my cell phone, text, email, anything. I think that works. I think that works. Thank you much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.